Siguiendo con los testimonios, tenemos acá la presencia de alguien muy lindo, muy amoroso, que también es parte de esta escuela, que la hace internacional también, y es la presencia de, para nosotros es Mili, que es la doctora Milagros Calderón de Perú. Así que bueno, es un honor tenerte con nosotros, Mili. ¿Quieres contarle a la gente en estos testimonios algo de lo que representa memoria para vos, o lo que quieras decirles? Memoria celular es buscar dentro mío aquellos bloqueos que están impidiendo que yo salga a dar el mayor potencial que tengo yo, y que tenemos todos como seres humanos. Llegué a memoria celular por una búsqueda interior, en realidad. Bueno, en mi búsqueda por llevar cursos que me ayuden a superar mis miedos, mis limitaciones, encontré memoria celular, y me llamó bastante la atención, ¿no? El de reprogramar, de cambiar esa información, que no dejaba fluir lo que yo quería hacer. Y pues, estoy en ese camino aún, y me está ayudando bastante, y pues, les invito a que también puedan empezar el curso de memoria celular, y conocerse más, y ayudar a muchas personas. Qué lindo, Mili, qué lindo. Y hay algún momento en el que vos hayas ido, porque yo sé que todas las clases son maravillosas, y vos te entregás profundamente esta transformación. Pero, ¿querés contarles algún ejemplo de algún protocolo, alguna temática personal que trataste, y de un día hacia el otro te viste totalmente distinta, o con resultados distintos? Sí, en realidad, dentro de los protocolos han sido varios. El que me movió fue el retrato inconsciente familiar. Sí, porque durante los pasos a seguir en el protocolo, era lo inconsciente que fluía de mí, ¿no? Cómo me veía yo dentro de mi familia, y al final, cómo terminé, ¿no? Cómo empecé con una imagen que yo tenía distorsionada de familia, y cómo había terminado después, y como que era algo que ya estaba dentro de mí, pero necesitaba sacar a la luz, y con ese protocolo, o sea, lo plasmé, como en ese protocolo se hace un retrato familiar, o sea, se dibuja, y yo verme ahí dibujada, cómo yo me veía, y cómo después terminé después del protocolo, sí, me movió bastante, y era como una pregunta para mí misma, ¿quién soy? ¿dónde es mi lugar? Y eso me movió, ese protocolo me movió bastante. Qué lindo, qué lindo, Mili. Y sí, yo recuerdo lo movilizante que fue para vos ese día, y si bien han sido muchos momentos movilizantes dentro del curso, que estás por terminar, porque ya muy prontito va a ser una de las facilitadoras de Perú formadas en esta escuela, y bueno, recuerdo muy bien ese momento, cómo fue, y tengo la imagen de la Mili de hace nueve meses atrás, que no es la misma Mili de ahora, ¿sí? Bueno, Milagros es odontóloga, y bueno, ¿querés contar cómo estás en las redes, como para si alguien te quiere conectar? Sí, me pueden encontrar como Maribel Milagros, en realidad es mi primer nombre, ¿no? Con cariño me dicen más milagros. Y nosotros te decimos Mili, los argentinos somos terribles, acortamos todo, te decimos Mili. Sí, y como Adri dice, ¿no? Sí, soy odontóloga, y pues lo que estoy aprendiendo en memoria celular, con mis pacientes, en cuestión de tranquilizarles, de darles más confianza, ¿no? Menos temores me ha ayudado, me ha ayudado. Es algo mágico, es algo simple, pero mágico. Qué lindo, qué lindo, porque decir mágico, uno se imagina así, esa cosa que de golpe algo cambió, y es tal cual, de golpe algo cambió. Sí. Bueno, muchísimas gracias Mili, y bueno, gracias por tu testimonio, y por tu frescura, y bueno, como siempre, sí, bendiciones. Gracias Adri, y saludos para cada uno de ustedes. Bien, seguramente esto, hay mucha gente en esta expo, a nivel internacional y de habla hispana, que están recibiendo tu testimonio. Bueno, muchas gracias. Ok, muchas gracias a ti, Adri. Bueno.